Es patente que aquí vivimos en un ambiente de tranquilidad gracias al trabajo que han hecho los que están en la actual administración y los que nos precedieron. Y es una responsabilidad mantener este mismo estado en que se mantiene la sociedad, que vive el día al día, pues actividades cotidianas con suma tranquilidad. Es un reto, un compromiso y seguiremos haciendo esfuerzos para que de esa manera continúe. ¿Es mínima la presencia del crimen organizado aquí en esta zona? Por lo menos los números indican que está la situación controlada. ¿Cuál es el compromiso del ejército para con la ciudadanía en ese aspecto, en materia de seguridad? El ejército proviene de las clases sociales, la gente más humilde. Entonces nosotros tenemos el compromiso inherente de todos los días trabajar por la gente que requiere más protección, que lo hacemos con mucho gusto y que así seguiremos haciéndolo. Es lamentable que en algunos municipios se tenga que suspender la ceremonia del grito de independencia por la inseguridad, ¿no? Bueno, no hay ningún... por inseguridad no se está suspendiendo. Las cuestiones, pues, compromisos que ya hay en otros lados o bien la... Este... pues... Pero realmente no es por inseguridad. Aquí estamos en un ambiente de seguridad. Hablo de otros municipios del país, como Juliatán, Sinaloa... Ah, bueno, la verdad no podría decirle de otro lado. Yo estoy hablando de... Aquí estamos bien, afortunadamente. Ahora, vamos a ver. Gracias por ver el video